Hola, ¿qué tal? Bueno, contento de estar aquí nuevamente en una entrevista para todo el público lindo del Trome. Tomi, ya eres caserito de Trome porque cada vez que nos visitas siempre traes novedades y esta vez no es la excepción. Tienes dos temas pegados en la radio. Bueno, sí, tengo dos canciones sonando fuerte en la radio. El tema Ahora, que es un tema del señor Leodán, que le hemos adaptado a la cumbia. Y también hemos adaptado a este tema que en realidad cuando yo era chibolito lo toñaba, pero a mano poder, la ventanita. ¿Quién no lo toñaba por ahí? Bueno, esa canción le hemos hecho una versión cumbia, que en realidad son dos canciones que obviamente son cover, pero son canciones que ya han estado un poquito ya en el cajón, ¿no? Y como quien dice, le hemos dado una refrescadita porque... Y el público la ha recibido de manera, pues, la pide en la radio y me cuentas que está en los rankings ahí trendeando. Sí, el tema Ahora está como 25 semanas en el ranking, hasta el número 1, baja el 2, al 3 y vuelve a ponerse 1. Y está ahí, de verdad, haciéndonos quedar chévere en los rankings. Y ahora acaba de entrar el tema a la ventanita. Así que estoy muy feliz, contento y agradecido con todo el público. En una tremenda etapa. ¿Qué te parece si nos hagas un pedacito de la ventanita en versión clumbia para toda la gente de Troma que te está viendo? Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño. Un pedacito, un pedacito. Ya podemos ir a buscar después de la entrevista el tema a la ventanita ahora en YouTube, ¿verdad? Claro que sí, está el videoclip en YouTube. Este videoclip lo grabamos en una de las playas que me gusta ir, que es Punta Hermosa. Bueno, que hay unos lugares muy chéveres ahí. Aprovechamos. Antes de que comience el verano, nos fuimos un día de semana a grabar el video. No había mucha gente, así que está bien chévere. Aprovechar, aprovechar. Ya está, ya está el video, ya el resultado lo pueden ver en YouTube. ¿Y qué tal? ¿Cómo vives? ¿En qué momento encuentras la cumbia ahora con tanto, no sé, reggaetón, con tanta salsa también que está en su apogeo? Pero la cumbia no pierde su lugar entre el público, ¿verdad? Bueno, sí, la cumbia es un género que la gente baila. Yo creo que la gente salsera escucha cumbia también, igual que la gente cumbiera escucha salsa. Así que en ese sentido no hay problema. Igual, en provincia, pues los eventos mayormente son de cumbia, porque la cumbia te hace un evento de 5 horas. Los grupos de cumbia tocan 5 horas, 4 horas, cosa que los de la salsa no es así. Tocan 1 hora, hasta 40 minutos. Entonces, en ese sentido, en cuestión de eventos, la cumbia siempre va a prevalecer porque uno quiere ir a un concierto y ver a tonear varias horas, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la cumbia tiene esa ventaja, ¿no? Ah, buenísimo. Y ya te has adaptado, de hecho, a este ritmo, ¿no? Que tiene un cantante de viajar, de presentarse en provincias y estar en esa agitada agenda. Sí, bueno, es parte de mi vida. Yo desde que soy mayor de edad, estoy en la música y mi vida es viajar, tanto así que a veces cuando hay un feriado o votaciones, que, bueno, no puede haber eventos, extraño viajar, ¿no? Y eso que muchos colegas míos, pues, viajan mucho en avión, ¿no? Muchas veces mandan a sus músicos en bus y yo voy en avión. A mí me encanta viajar en el bus con mis músicos porque incluso extraño yo estar en el bus porque es un compartir chévere, ¿no? Vamos jugando casino, vamos tocando guitarra, cantando. Por ahí a veces se puede, nos metemos unas chelitas en el camino. Entonces, bueno, es un... La gira la paso chévere. A veces también en los hoteles, a veces toco un hotelito chévere con piscinita. Aprovechar un poquito, ¿no? Claro, o sea, la pasamos chévere, es como unas cortas vacaciones. Entre tanta chamba y chamba. Y en la noche, pues, haces lo que más te gusta, que es subirte a un escenario y hacer bailar a la gente, ¿no? ¿Y el público cómo te recibe? Por ahí hemos visto a veces... Ahora, último, comentarios de... Por ejemplo, a veces el público se sobrepasa un poco con las chicas, ¿no? Que ahora vemos tantas orquestas femeninas. En tu caso, de repente, por ahí alguna fan se ha pasado de la línea, de repente hay tanta fusividad y has tenido que poner el parche porque tú sabes que a veces es un poco desenfrenado. Sí, en realidad, sí sucede, ¿no? Que hay gente que no sabe tomar. Hay gente que toma y se alegra, baila y está full pilas. Y hay otros que no saben tomar y a veces ya cuando llega a un punto, pues, se exceden. Pues, no, a mí me quieren hacer... Muchas veces, no siempre, me han querido hacer la bronca por buscar cualquier motivo. Hay señoras también que te abrazan y te quieren dar un beso en la boca. Ah, guau, se excede un poco. Y en el caso de las chicas también nunca falta un mañocín por ahí, pues, no. Pero gracias a Dios no sucede siempre porque siempre todo está bien resguardado. Hay seguridad, tanto para la gente como para los artistas. Hay barra, hay un... Ahí, bueno, ponen cosas que dividen el público con el escenario. Porque igual también hay cables, hay muchas cosas que también pueden... La seguridad ante todo. Claro, la seguridad siempre ante todo, pues, ¿no? Y en tu caso, ¿alguna anécdota que de repente recuerdes de algún concierto? No sé, como dices, un enfrentamiento entre el público o de repente algún local que no se llenó, pero igual tú saliste adelante con la presentación o algo así. Imagino que ha pasado, ¿no? Sí, siempre se ha suscitado percances, pero muchas veces también vas a un lugar y obviamente, pues, no te va como uno quiere, pero igual si hay 100 personas que han pagado esa entrada, tú tienes que salir y tocar para esas 100 personas. No siempre se gana, a veces se pierde y, bueno, muchas veces también no es culpa del artista, es culpa del promotor que no hizo la publicidad adecuada. A veces ha pasado hace poco en Jaén que el pata no hizo publicidad, solamente hizo publicidad en la página de su discoteca. Y obviamente, pues, este... No tuvo la recepción. Hay mucha gente que no, claro, que... Que no se entera. Que no sigue en la red de esa discoteca. Claro. Pero si ven un afiche pegado en la pared del grupo que le gusta, va a ir, ¿no? Funciona muchísimo hasta ahorita, ¿no? Claro, el afiche, claro, obviamente, pues, porque hay una discoteca que yo no la puedo seguir y no sé lo que va a presentar un fin de semana, pero de repente estoy por ahí y veo un afiche que veo que va a estar el artista que me gusta y voy, ¿no? De hecho. No por el feo, sino por el afiche. De hecho. O por una banderola o... En provincia se usa también bastante el perifoneo. Claro, claro, claro. Y también tú que lo promocionas en tus redes, ¿no? Y también uno confirmando que va a estar en sus redes, ¿no? Eso sobre todo, porque en provincias pasa eso mucho, ¿no? Que a veces anuncian artistas y no llegan, ¿no? Claro, bueno, en este caso que te digo que pasó en Jaén, llegué y la gente en la plaza, porque siempre me gusta buscar en la plaza algo que comer típico, entonces, este... Me preguntaron, oye, ¿qué haces acá, Tommy? ¿Vas a tocar? Sí, no, no, ni sabían. Ni sabían. Entonces, bueno, hay cosas que pasan así y lamentablemente uno paga pato, pues, ¿no? Porque a veces viajas tan lejos para ir a presentarte y la otra persona no cumplió su parte del trato. Pero igual es parte del contrato. Igual sí tuve que cumplir, pero ya obviamente perdí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí sean cosas así, ¿no? No te digo que siempre todo es perfecto. Claro. Y Tommy, por ahí de repente alguna orquesta no te ha tentado nuevamente para que te unas a sus filas, porque hemos visto ahora último, bueno, que han emprendido carrera en solitario, pero al final, bueno, por ahí de repente han ido bien y regresan a... Que está bien también, ¿no? Que regresan a las orquestas y eso. En tu caso, ¿cómo ha sido? Sí, claro, mira, en mi caso, te mentiría si te digo que alguien me ha propuesto entrar a una orquesta. No lo han hecho y creo que no lo harían porque saben que yo ahorita estoy con dos canciones en la radio. Entonces, van a decir, tanto esfuerzo que él ha hecho porque yo he lanzado mi grupo, he relanzado mi grupo, mejor dicho, el año pasado, comienzo del año pasado. Entonces, tengo todo un año guerreando, guerreando, guerreando y ya a finales de año entré a la radio con dos canciones y ya salen las presentaciones y todo. Entonces, ya como que ya estoy más encaminado y entonces no creo que... Fue como empezar de cero, de hecho, ¿no? Sí, siempre es empezar de cero. Igual tu nombre ya está pegadísimo, la gente te conoce por tu trayectoria también, pero empezaste con Los Tigres, si no me equivoco, La Cumbia. Sí, eso fue lo que yo me lancé como solista en el 2010, me fue bien por todo lo de la música de El Fondo y Sitio. Y bueno, de ahí traté de hacer una fusión con música urbana, La Cumbia, no me fue bien y ahí tuve que regresar a Caribeños para nuevamente ganarme mi público de Cumbia y ahí después salté a hacer el grupo Puro Sentimiento, ahí estuve como productor musical ya en otra faceta, también estuve como integrante. Y luego formamos Los Tigres de La Cumbia, que también estuve ahí como productor musical y manager. Que tuvieron gran voz su reencuentro también. Nos reencontramos, nos fue muy bien, duró dos años y ahí a cada uno decidió seguir con su carrera. Claro, y muchas veces, muchas personas consideran eso como un retroceso quizás, que regresan, vuelven, vuelven a salir, pero es parte de la carrera de un artista seguir ahí proyectándose e intentando hasta que algo pegue. Claro, mira, en mi caso yo vivo de la música, entonces si yo paso una mala temporada, que no tengo presentación ni si nada, como fue en el caso, que mezclé La Cumbia con el reggaeton y no me fue bien, entonces obviamente invertí todos mis ahorros ahí y en un momento que tengo que comer, tengo que pagar mis cuentas. O sea, en un momento llegaste a decir. Sí, invertí todo un año en proyectos videos, grabaciones, prensa, no digo que la prensa te cobre, pero obviamente necesitas una jefe de prensa que te ordene todo. Claro, que te haga la agenda. Claro, entonces fue todo un año de inversión constantemente, que bueno, se fueron mis ahorros, aposté all-in para los que juegan póker y bueno, y tuve que regresar a Caribeños porque me estaban ofreciendo un buen bolo, como dicen. Claro, y estás en ese momento pues hasta el juego. Y estaba claro, y tuve que volver a retroceder, pero para tomar impulso, para luego de casi cuatro o cinco años, el año pasado retomar nuevamente mi carrera, igual tuve que ahorrar dinero y lo he invertido nuevamente todo en mi carrera. Y ahora, recién después de un año, se están viendo los frutos, o sea, es difícil, ¿no? Es que es una empresa. Y tienes que apostar, tienes que invertir, tiempo, dinero, entonces es complicado, no es fácil como la gente piensa que uno tiene dinero, nada de eso. Entra y tienes que invertir, tienes músicos que trabajan para ti y mucha gente que está ahí detrás que también cobran, ¿no? Es toda una empresa, tienes que estar poniendo los ojos en todo. Sí, bueno, y este año recién ya estamos cosechando algunos frutos, recién, ¿no? Y es parte del inicio, quizás, ¿qué es lo que más o menos tienes proyectado? Sí, claro, mira, gracias a Dios yo me preocupaba en lanzar nueva música, nuevas canciones o nuevas propuestas, e ingresarlas a la radio es muy difícil, gracias a Dios, al apoyo del público, ya he metido dos canciones, que es difícil, creo que ahorita ningún solista ha logrado meter dos canciones en la radio ahorita. Entonces, estoy contento, estoy tranquilo porque todo el esfuerzo que he venido haciendo el año pasado, obviamente hay veces que te están saliendo las cosas y de ahí pasa algo que te bajonea, y estás ahí y de nuevo pasa algo, entonces... La idea es ser perseverante, ¿no? Es ser perseverante, sí. Entonces ahí estamos, todavía estamos en la lucha, pero ya hay cositas más concretas, ¿no? Y como dice el dicho, detrás de un hombre y una gran mujer también, Estrella, que te acompaña en todos tus proyectos. Claro que si no, Estrella me apoya bastante anímicamente también, porque a veces cuando me da simio... ¿Qué es lo que te puede bajonear quizá en un momento? Me bajonea cuando algo me sale mal, obviamente, ¿no? O algo que sale como tú querías. Como que algo está ya chévere y de pronto, plum, se cae, ¿no? Esas son cosas que te bajonean, porque de ahí tienes que volver a planear otra estrategia para ver cómo... O sea, puede ser, déjame, si te entiendo, por una canción de repente que la apostaste y no le fue bien, algo así, o... Sí, canciones, no te voy a negar que hay mucha gente que también te cierra las puertas, ¿no? Claro. Porque obviamente eres competencia de alguien y no va a dejar que salgas fácilmente, pues, ¿no? Obviamente también mueven sus fichas para que uno no... Entonces, bueno, hay que luchar contra todo eso, pero como tú comentaste hace un rato, o sea, ya me gané un hombre también, entonces no es muy fácil que me bajen la llanta, ¿no? Claro, de hecho. Y Estrella te apoya en eso, te levanta el ánimo y eso. Sí, Estrella siempre, ¿no? Está ahí apoyándome, yo también la apoyo a ella. A ella le está yendo muy bien, con puros sentimientos, así que yo estoy feliz en ese sentido por ella y... Y nada, o sea, como te digo, ya estoy... Este año al menos ya empecé... He caminado, de todas maneras. Sí, pero reconté pilas. Con las pilas arriba, como puede ser. Y de hecho que al pertenecer al mismo ambiente musical ya hacen que comprendan de alguna manera el ritmo de vida que tienen, ¿no? De cuanto a los viajes... Obviamente, por ejemplo, los fines de semana, si yo no tuviera una novia que es cantante, que ella también los fines de semana tiene que cantar, imagínate, pues, ¿no? Claro. Obviamente he tenido, por ejemplo, que yo fines de semana me voy de gira y me decían, oye, ¿cuándo salimos? Claro, quizá por ahí de repente quieren, no sé, salir al cine, comer algo, bailar... No, al cine sí, normal, porque el cine lo puedes hacer el día de semana, pero ya los días, por ejemplo, año nuevo tienes que chambear, y la madre tienes que chambear. Que por ahí algunos consideran que son fechas importantes que deberían pasar las parejas juntos. 14 de febrero tienes que chambear, ¿no? Entonces... ¿Cómo hacen de repente para...? Con estrellas, normal, porque ella entiende mi trabajo y yo el de ella. Entonces, obviamente en 14 de febrero ella tiene que chambear y yo también tengo que chambear. Año nuevo también, entonces, como que ya celebramos los días de semana. Después, los días que son posteriores. Pero ya, de hecho, ya se ha convertido en una rutina que ustedes comprendan. Ya sabemos que es nuestro trabajo, entonces, ya este... Ya, o sea... Y full comunicación, ¿no? Imagino, estar ahí por ahí conversando siempre. Sí, o sea, en realidad vivimos juntos y nos vemos siempre los días de semana, así que... Este... Ya sabemos que es como si fuera al revés de una pareja normal. Porque las parejas normales de lunes a la mañana chambean y los fines de semana salen. Claro. Nosotros es al revés. Los días de semana salimos y los fines de semana chambeamos. Ok. Y eres también de esas parejas que siempre están por ahí, por el WhatsApp, de repente conversando todo el día. ¿Marcando, marcando? Sí, marcando, o de repente, no sé, o llamadas, ¿no? Porque cada vez es distinta. No, hay confianza, sí, hay confianza, sí, qué chévere, sí. Cuando nos extrañamos, nos escribimos. Pero no por marcar, sino porque, bueno, para preguntarle cómo está, qué tal su día. Hay parejas ahora que por dos, tres horas que no le responden el WhatsApp ya te hace un punto, ¿no? Sí, no, gracias a Dios no me ha atacado. No me ha atacado una tóxica. Claro. No, pero de hecho, este... A mí tampoco soy tóxico. Tampoco. Siempre mantenerse igual en comunicación, como tú dices, ¿no? Ya, ustedes ya han encontrado... Claro, su pareja la extraña, la llamamos, hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu día? ¿No? Claro. Chévere, igual me pregunta y nos vamos tarde, ya, chévere. Claro, por ejemplo, ahorita de 10 semanas ha sido una entrevista y ella también, en otro lado. Y de aquí ya nos encontramos y vamos a ir al cine más tarde, ¿no? ¿Su fin de semana es de lunes a viernes? Fin de semana, sí, ella se va de gira y yo también. Y de vuelta emprende. Y el lunes ya es nuestro... El lunes descansamos, martes ya, por ahí si no tenemos prensa o algo, salimos al cine. Por ejemplo, ya es como que el martes, lunes ya es un día así clave que ustedes tienen que por ahí salir o encontrarse o descansar quizá juntos, ¿no? Claro, claro. Básicamente también descansar, ¿no? No somos mucho de salir también. O sea, no somos de juerguear porque nuestra vida es la olla, la música y todo. Entonces, ya a veces lo que menos quieres es meterte a un bullón, ¿no? De una discoteca. Entonces, somos de cine, de ir a cenar, de ir a pasear, a caminar. Entonces, básicamente, o ir a la playita, o irnos a un viajecito, tranqui, ¿no? Y con este tiempo corto de repente que tienen para ver si por ahí que inviertan muchísimo en ustedes, no hay problema si por ahí dices tú, oye, quiero salir un ratito con mis amigos, ¿no? Ah, sí. Mira, yo, por ejemplo, soy hincha de la Alianza de Lima, me encanta ir al estadio. Ella sabe que cuando juega, yo voy a la barra de Oriente, y ella sabe que cuando juega Alianza y soy de Lima, voy a ir al estadio, ya sabe. A veces ella me acompaña, pero, por ejemplo, tengo mis patas que jugábamos PlayStation, y o sea, sabe que mis salidas son para jugar play o para ir al estadio. O sea, de ahí salir solo, para ir a un tono, así, no, porque, como te digo, hace un rato no me gusta mucho salir a toñar, claro. Y Estrella también, una vez incluso, ella quería, tenía unas vacaciones, y yo justo tenía giras. Entonces, ella quería irse a Cancún con sus amigas, y le dije, anda, pues, normal, no te preocupes, yo confío en ti. Y se fue con sus amigas a Cancún, y yo, normal, ni siquiera tóxico de estar llamando. Porque hay unos que, pucha, le meten la videollamada en una, ¿dónde está? No, porque si tú, o sea, le dices anda, es para que vaya a divertirse, no, no, para que vaya a estar preocupada, controlada y estoqueada, como sea. Sí, pues, no, no, no. Sí, entonces, en ese sentido, sí, gracias a Dios nos llevamos chévere, y por eso tenemos seis años, ¿no? Seis años. Acabamos de cumplir seis años el 10 de febrero, y este, chévere, ¿no? Bueno, obviamente hemos tenido esta bronquijita, es decir, todo como cualquier pareja, pero, pero sí, básicamente la comunicación es la que nos ha hecho llevar las cosas chévere, ¿no? Y como dice todo, ¿para cuándo el matri? ¿No? Todavía ya hay, sigue, sigue en pie esa propuesta. Sí, en realidad lo hemos planeado dos veces, y no se ha podido dar porque justo ella ha tenido que viajar. Por ejemplo, este año ella tiene gira, se va a Estados Unidos, se va a Europa. Wow, ya tienen ahí marcados. Entonces, y aparte de las giras que tiene en el interior de Perú, ¿no? Entonces, es como que es un poco difícil poner fechas, es como que ya, en julio, y en julio a pum, le sale una gira. Eso es también parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, dos veces hemos planeado, y por motivos laborales, pues, y en la música, pues, uno tiene que aprovechar el buen momento, porque la música siempre es como las olas del mar, ¿no? Y en el momento que llega tienes que chaparla, ¿no? Chapas la ola, y estás arriba, y ahí, plum, te vas abajo, te metes tu revolcón, y de ahí tienes que volver a rimar hasta chapar otra ola, ¿no? Entonces, este, hay que aprovechar, ¿no? La música es difícil. Pero, ¿te gustaría algo grande, quizá, o algo más íntimo, de repente, de acuerdo a los gustos de ustedes? O sea, sí me gustaría algo grande, pero no lujoso, sino algo grande, por ejemplo, Queremos en el Norte, con Caribeños de Guadalupe, o Grupo 5. Un tonazo va a ser eso, ¿ah? En vez de arroz árabe con tu filete de pavo, queremos un cabrito con frejol para la gente. Un tonazo, tremendo tonazo. En su chela, pues, ¿no? Entonces, queremos algo grande, pero bien norteño, bien lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, porque Estrella es de Pacamayo, pues, ¿no? Del Norte. Entonces, este, y yo, pues, mi familia chiclayana, he vivido en el Norte, en Guadalupe. Que se sientan en familia. Entonces, queremos, claro, algo grande, pero norteño, ¿no? No algo grande, sí, lujoso, o algo grande. O eso se está estilando, yo dije, está bien también, ¿no? Pero ustedes prefieren entonces eso. Claro, esa orquesta de cumbia. Uy, no, eso va a ser, pero... Y, claro, y estoy seguro que los invitados la van a pasar todo. Y nos vamos a colar de todas maneras por ahí. Claro, tienen que ir, de ley, claro. De hecho que sí. Tommy, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por conversar un poquito de todo. Por favor, ¿cómo te podemos seguir en redes para estar pendiente de tus novedades? Bueno, sí, mis redes sociales, Tommy Portugal. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Así que ahí pueden ver mi música, seguir para que se enteren de lo que estamos haciendo. Así que, nada, agradecer a El Trome por la entrevista. De verdad, chévere tener una plataforma donde conversar más cosas de las que a veces no puedes expresarte. Así que agradecer a todo el público de El Trome. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias, Tommy. Y nos vemos en otra edición aquí en Trome. Gracias.